La propuesta que yo planteo es que ahora sean cinco días laborables y dos días de descanso semanales para que en total de ocho horas diarias los trabajadores laboren cinco días de la semana, entonces ocho por cinco son cuarenta horas por semana. Trabajadores en la industria maquiladora son obligados a laborar nueve horas y media, diez, hasta doce horas diarias. Trasladarse de su lugar de residencia a su trabajo lleva dos o tres horas. Más este tiempo, entre diez y dos horas en la fuente de trabajo y otras dos o tres horas para regresar a su casa, ha generado o ha aportado a la descomposición del tejido social. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Susana Prieto Terraza, soy diputada federal por la primera circunscripción territorial originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como fronteriza me he dado cuenta de una problemática que está a punto de generar un estallido social terrible entre la clase trabajadora, entre la clase trabajadora en la industria y en el campo, porque los patrones cada vez son más abusivos y porque ese derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, de que la jornada máxima laborable diariamente es de ocho horas, se encuentra completamente obsoleto. Trabajadores en la industria maquiladora son obligados a laborar nueve horas y media, diez, hasta doce horas diarias. Trasladarse de su lugar de residencia a su trabajo lleva dos o tres horas. Más este tiempo, entre diez y dos horas en la fuente de trabajo y otras dos o tres horas para regresar a su casa, ha generado o ha aportado a la descomposición del tejido social. Nuestros hijos y nuestras hijas están creciendo solos en el más completo de los abandonos, mientras los trabajadores y las trabajadoras del campo y la ciudad invierten todo el día prácticamente, y más algunos de ellos que elaboran tiempo extraordinario, obligados en su trabajo. En un trabajo que, si bien es cierto, ha aumentado el salario mínimo a partir de que tomó posesión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es suficiente todavía para sacar adelante a una familia y para, con él, como dice la Constitución, nos alcance para la comida, para la vivienda, para la educación, para el entretenimiento. No es posible. Entonces los trabajadores van teniendo a consecuencia de esto un desgaste inusitado. Trabajan muchas horas, ganan poco dinero, no comparten horas ni de calidad ni no con su familia. Y bueno, esta familia que estamos creciendo está abandonada, está por ahí a la deriva, puede sufrir o ser víctima de la inseguridad de nuestro país. Desaparecen cada vez más niños y niñas, adolescentes y mujeres. Y siempre son los pobres los que sufren las consecuencias, los que elaboran estas jornadas excesivas. Por ello, y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones se ha sumado a la clase empresarial voraz, que solo quiere que el trabajador, como si fuera un objeto, labore, 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 y produzca y produzca para que sus utilidades aumenten, pero no las percepciones del trabajador, es que como representante de los trabajadores en la Cámara de Diputados, puesto que por más de 34 años he sido activista en la defensa de los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora en el norte del país, ahora como diputada federal he extendido un poco más mi campo de acción y he tratado de representar a todos los trabajadores de la República Mexicana. Por ello, he planteado una iniciativa desde octubre del 2022, la Iniciativa de la Reducción de la Jornada Laboral, aunque realmente la iniciativa dice que se modifica la fracción cuarta del artículo 123. Les explico, la jornada máxima sigue diciendo la Constitución es de ocho horas diarias, pero en la fracción cuarta dice serán seis días laborables de siete que tiene la semana y un día de descanso obligatorio. Entonces tenemos que la propuesta que yo planteo es que ahora sean cinco días laborables y dos días de descanso semanales para que en total de ocho horas diarias los trabajadores laboren cinco días de la semana, entonces ocho por cinco son cuarenta horas por semana. Y no se dejen engañar, porque hay algunos empresarios voraces, malintencionados que les están diciendo que ahora van a ganar menos dinero, porque el trabajador en su mente tiene captado que entre más trabaja, más dinero percibe por el tiempo extraordinario. Pero eso no es así, porque en México por disposición expresa de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, el trabajador labora por jornada, no por hora. Entonces al disminuir la jornada laboral a ocho horas diarias, cinco días de la semana, va a ser con el mismo salario. Su salario no se va a ver afectado en lo absoluto, así que no crean mentiras. Si les distribuyen la jornada laboral, por ejemplo ahorita, las jornadas especiales, dicen los trabajadores, tenemos cuarenta y ocho horas, pero laboramos solo cuatro días de la semana y nos dan doce horas diarias. Criminal en la industria que esto suceda. Criminal porque el trabajo industrial está dejando lesionados de las extremidades superiores e inferiores a todos los trabajadores del país a muy temprana edad y con la discriminación que estas mismas empresas generan al dejarlos lesionados. Después de los cuarenta años ya no los contratan para laborar en la industria maquiladora y entonces hay un problema de desempleo gravísimo en nuestro país. Por eso es trascendental reducir la jornada laboral. Mi iniciativa dice que en vez de un día de descanso obligatorio tendremos dos. Y los trabajadores de la maquila me dicen nosotros ya tenemos dos. En la maquila solo laboramos de lunes a viernes. Falso, compañeros. Porque si usted cuenta sus horas de trabajo desde que entra hasta que sale, usted labora, por ejemplo, en el horario habitual en Ciudad Juárez, Chihuahua y en toda la franca fronteriza, es de las seis de la mañana a las 15.30 de la tarde. Labora nueve horas y media diarias. ¿Sabe usted por qué? Porque la jornada del día sábado se la distribuyen de lunes a viernes. Pero en vacaciones dicen tú laboras 1.20 días por día laborable. Por eso tus vacaciones cada día cuentan por 1.20. No, compañeros. Ustedes no descansan sábado y domingo. Métanselo en la cabeza. No van a trabajar sábado y domingo porque el artículo 59 dice que el patrón y el trabajador podrán pactar actualmente la distribución de las ocho horas del sábado de lunes a viernes. Por eso ustedes laboran nueve horas y media o diez diarias en su trabajo de lunes a viernes. Pero no descansan sábado y domingo. Pagan las horas del sábado de lunes a viernes. Ahora no las pagarán. Los días de descanso obligatorios serán sábado y domingo y solo laborarán ocho horas, no más de lunes a viernes. Por lo que si usted entra a las seis de la mañana y concluye a las 15.30 será 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, saldrá a las 2 de la tarde en vez de las 3.30 de la tarde y descansará completo el sábado y el domingo por el mismo salario que percibe ahorita porque disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas no tendrá ninguna repercusión. Es importante que sigan las transmisiones del canal del Congreso, que vean las publicaciones de la Cámara de Diputados en las diversas redes sociales, porque ya pasó este gran, gigante primer paso, esta iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya fue turnada a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En septiembre habremos de impulsar para que pase a votación del Pleno de la Cámara de Diputados. Si pasa las dos terceras partes de los votos, se va a la Cámara de Senadores. Si ahí pasa las dos terceras partes de los votos, se va a los congresos de los estados, porque necesitamos los votos de 17 congresos locales para que todos unidos, Cámara de Diputados, de Senadores y congresos locales, nos conformemos en el Constituyente, que es la única autoridad legislativa que puede reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos dado el primer paso en este andar, pero es largo el camino. Y como yo le digo siempre a los trabajadores, el día que no luchamos es un día que no se avanza. Luchemos diariamente, ayúdenos en sus redes sociales a publicar como primera cosa del día, hashtag el signo de gato, yo por las 40 horas. Y hágalo diariamente para que así sus diputados y sus senadores, diputados locales y federales de todo el país sepan cuál es el impacto de esta iniciativa. Soy su diputada federal, pero con el pueblo todo, sin el pueblo nada.